No eres curvy, eres gorda. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esta palabrita, a esta palabra que nos han dicho toda la vida que es algo muy malo, que no debemos ser? Hoy, Ángel y yo, Are, de Expomodín Grande vamos a estar hablando de los términos. Curvy, plus size, over. Bueno, a mí la verdad es que me gustaría que me dijera que soy hombre de huesos grandes o este rellenito, fuertecito, que me trates con más cariño, que no me estés diciendo esas palabrotas, que este es de gordo. ¿Me ves gordo? No, fuertecito. Fuertecito. Bueno, la realidad es que, o sea, en este tema de los términos, no sé si es un término necesariamente relacionado a la industria de la moda o para querer no ser tan groseros, que realmente ahorita vamos a hablar por qué no tiene nada que ver con esto de lo grosero. Pero la realidad es que la industria y el cómo se les llama a las personas de talla grande o gordos, que también hay una diferencia ahí, ¿no? Hay personas que son de talla grande que no son gordos. Exacto. Son grandes, ¿no? Shaquille O'Neal. Son gente de ese tipo. Quedó muy, muy grandes. Son grandes. Gente alta incluso. Sí. Muy alta, que necesita ropa de plus size, porque no, la ropa convencional no les queda, pero hay esta gran cantidad de términos que, pues, la industria se ha inventado para llamarles de cierta forma, hacer sentir bien a las personas, o que no se sientan agredidos. Eso. Porque históricamente la palabra gordo o gorda, pues, ha sido como utilizada con una connotación negativa, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has visto esta evolución de estos términos? ¿Cómo has visto que han salido, digo, tú empezaste con un blog, incluso que tiene un nombre relacionado? ¿No? Entonces, lo hiciste por algo, lo elegiste por algo. Sí. ¿No? Ahorita, tal vez, ya no lo utilizarías, o ya no has cambiado, o lo que sea. Ya, aunque ya es un marca y todo. Sí, sí. Es diferente, ¿no? Pero, ¿cómo has visto esta evolución de estos términos, no? Bien interesante. Es, la verdad, muy interesante ver cómo ha ido avanzando también, ¿no? Y cómo también, debido al activismo gordo, pues, también va cambiando la percepción de muchas personas, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez, generalmente hago como mini encuestitas en mis redes sociales, y la última vez que pregunté justo esto, ya muchas me decían. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo te gustaba que te dijeran? Curvy, o de talla grande, o gorda, justo. O sea, la pregunta, como se llama el capítulo. Y ya muchas decían, gorda, gorda, ¿no? Ya, soy gorda, y no les daba miedo, ¿no? El término, o ya lo habían asumido. Y, o sea, pero también es muy importante hacernos conscientes de que realmente las personas que estamos de este lado hablando de estos temas, todavía somos muy pocas. O sea, muy, muy pocas, ¿no? Entonces, siempre es importante hablarle a todos aquellos que no conocen este tema, obviamente, para interesarlos, ¿no? Para que vayan descubriendo, pues, todo esto que hablamos del tema de gordofobia y de aceptación corporal, ¿no? Y de diversidad corporal. Pero, pero sí, yo creo que más bien es eso, ¿no? El, el, el ir, eh, yendo como esa transición del curvy o curvilínea, ¿no? Que antes era, bueno, curvy, curviadita. Hay mucha gente que dice, no, pero es que tú no eres curvy. Porque asocian el curvy con una persona así, así, indurada, ya sabes, reloj de arena, pero un poco más grandecita. Pero lo asocian. Como las modelos. Lo asocian porque la industria sí lo dictó. Es decir, cuando empezó el tema de visibilizar otro tipo de tallas, las convencionales, quienes aparecían, la representación eran mujeres. Todavía. Más grandes, curveadas, no son personas gordas. Todavía. Son, este, este es un tema bien complejo porque la representación de las personas de talla grande realmente no existe. Tal vez en hombres, ahí sí hay modelos más redondos, pero aún así, siguen siendo güeyes bien mamados, ¿no? O sea, gringos. Trabaditos. Gente fuerte que está más grande, pero no son gordos. O con pancita, pero. O con una pancilla así, chelerita, ¿no? Como de dos, tres visteces, pero, pero no es gente, pues, de talla grande. Sí, no. Realmente no es lo que se ve en representación. Sí. ¿No? Entonces, esto del curvy nace por eso, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que eso, o sea, tal como le dices, todavía. O sea, no fue ni cuando empezó. Todavía las modelos siguen siendo muy hegemónicas, ¿no? O sea, si son las gorditas, si son a lo mejor, les queda la 1XL, pero tienen que cubrir todavía estos ciertos parámetros de la belleza hegemónica, ¿no? 100%. Ya hay cada vez como más, más grandecitas. Sí hay, de hecho, pues, siguen siendo como muy criticadas. Entre más grande, más, más te critican, evidentemente. Pero a lo que voy, o sea, que teníamos como, o sea, justo por eso está la discusión, ¿no? Mucho es así como de, es que curvy es nada más ese cuerpo, ¿no? No, el cuerpo curvy, panza plana, o más grandecito, pero panza plana, cinturita, súper boobie, súper pompis, ¿no? Este, no necesariamente es muy importante entender justo el contexto, pues, también de las marcas, o lo que yo he aprendido es que justo lo hacen con esta, este motivo que tú bien mencionas que es el no hacer sentir mal, ¿no? Porque sabemos que el gorda, pues, es como de, ¿no? Sí. Incluso el tallas extras, también, ¿no? Es como de que las señoras. Es bien chistoso, una tienda departamental muy grande aquí en México, de hecho, tiene dos zonas, y así se llaman. Bueno, es tallas extras, y otra es, este, curvy. Entonces, la curvy es para las, este, la juvenil, la ropa juvenil. Y tallas extras, la ropa ya como para más, más señoras, más aseñorada, dijéramos. O sea, no solo, no solo le dicen a la gente en dónde caes de tipo de cuerpo, sino le dicen qué tipo de ropa debes usar según tu tipo de cuerpo. Pues, te digo, yo la verdad es que no siento, o sea, siento que es también un poco educativo, ¿sabes? O sea, no es algo, siento que es impuesto, sino más bien que uno entiende cómo, cómo es. Pero, ¿cómo no va a ser impuesto si estás diciendo que una tienda departamental grande tiene dos secciones diferentes? Sí. Una más juvenil, o sea, es decir, no me estás diciendo que hay ropa del mismo tipo en las dos secciones. Me estás diciendo que una es más juvenil y una es más para señoras. Sí. Independientemente del tipo de cuerpo. Sí, sí. Entonces, es impuesto. Es el tipo de cosas que tienen que ver con la imposición y lo sistémico. O sea, si yo soy una mujer, si yo fui una mujer que no me siento con ganas de vestir ropa señorada, como le llaman, quisiera ir a algo más curvy, juvenil, no me lo permiten. Yo siento, yo siento que, insisto, va más como de el quedar bien con el mercado. O sea, más que sea algo como que ellos quieran imponer, yo sí siento que es algo como de, pa' que no te sientas mal. Pero es que, ¿quién impone el mercado? Pues sí. Son la industria, son ellos. O sea, si solo fuera una sección. Pues sí, pero no van a ir. De talla plus, donde está mezclada la ropa. Pero considerando que, o sea, todavía no estamos familiarizados o todavía no estamos en modo amistoso con el gordo, yo creo que es una transición larga. No, es que eso todavía falta, pero entonces, ¿cuándo? O sea, la pregunta es, ¿cuándo va a pasar si no lo hacen desde adentro? O sea, muchas, muchas, así como muchas dicen, sí, yo ya me siento súper cómoda con el gorda, hay muchas que apenas se están sintiendo cómodas con el curvy. ¿Me explico? O sea, es complicado. O sea, lo que hablábamos en episodios anteriores, ¿no? O sea, está mucho el tema de todavía la resistencia que tenemos al ser talla grande. O sea, nosotros mismos, ya no fuera las tiendas, las marcas, o sea, uno mismo. En el tema, obviamente todo por lo sistémico que ya también hablamos, pero sí, seguimos teniendo esa resistencia a ir incluso a una zona de tallas extras, a ir a una boutique que vende tallas extras. O sea, aunque sabemos que ahí sí vamos a encontrar ropa, no resistimos. ¿Por qué? Porque no queremos ser tallas extras. No queremos ser talla extra, ¿sabes? Y no queremos caer en esa casillita. Sin embargo, pues ahí sí tenemos, o sea, justo de ahí viene como todo el tema. Y siento, sí es un, o sea, una transición, ¿sabes? O sea, un caminito. Y a mí, o sea, digo, lo, a mí me parece muy interesante, o sea, y muy importante hablar de este tema porque también está como esta pelea justo con todos los activistas, ¿no? O las activistas gordas, que es así como de, pero es que, ¿por qué curvy? Pero es que se pelean mucho como con los términos, ¿sabes qué plus size? Es que lo quieren, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Si es disfrazarlo, si es ponerlo bonito y así, pero es que la gente así lo busca. Y la gente, o sea, siento que sí tiene que pasar como por esa transición como para llegar al, ah, bueno, ya me siento cómoda con el gol. Yo siento. Pero, bueno, yo ahí preguntaría, o sea, al final siempre termina siendo labor del unipersonal. Y realmente tendría que haber una parte de la industria que permita que deje de ser así porque entonces sigue siendo el echaleganismo. Sigue siendo, sigue siendo el, tú eres responsable de cómo te sientes de que te digan o no una cierta cosa. Hay un término, hay un término que podría ser como el intermedio, ¿sabes? Que tampoco es el adecuado en realidad, pero es el intermedio, siento, y es el gordita o gordito. Yo, 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 yo la verdad es que, o sea, en este tema yo creo que eso es muy condescendiente. Toma, totalmente, es, por eso digo, no, es correcto, pero se usa mucho. Termina siendo muy condescendiente, termina siendo incluso hasta peor porque es como, pues, me da lástima. Sí, a mí también me lo parece. Este, te voy a decir gordito para que no te sientes tan mal. Yo creo que más bien el tema, o sea, el tema es justo entender que la palabra, que el gordo, que tallas plus, que plus size, no tiene una connotación negativa o no debería tenerla. Yo creo que eso es lo más importante. Hace poquito vi una historia de Suri, este, este chico, eh, modelo, no, plus size. Suri Cuevas. Suri Cuevas, donde le había puesto a algún hater, le puso, te ves muy gay, o eres muy gay, en, en, en un sentido de quererlo ofender. Ajá. Él es gay, ¿no? Es, es homosexual. Eh, y, pues, él le contestó así como, no me había dado cuenta, gracias. O sea, es decir, a lo que voy a decir es que hay mucha gente utilizando términos disque ofensivamente cuando no son ya términos que ofendan, pues. Lo mismo creo que pasa con el gordo, o sea, si a mí alguien por la calle me grita que me ha pasado, ¿no? De eso de que vas cruzando y viene el, el animal, este, todo rápido y no pasaste a la velocidad que querías que él pasara. ¿Verdad? ¡Ah, gordo! Ah, pues, sí, estoy gordo, ¿qué quieres? O sea, no, no, eso pensan, ¿no? Sí, es que la gente lo utiliza como un insulto, o sea, realmente sí. Ese es el tema. O sea, y nos lo han vendido tan así que evidentemente cuando uno nos lo dice, o sea, simple y sencillamente en qué momento se convirtió el, ay, te ves más delgado, en un halago, ¿no? Claro. Y, ay, es que ya subiste peso en el mayor insulto que puedes haber recibido en el, en la vida, ¿no? Sí, no, no, o sea, este, te ves más, más delgado, es que me dio cáncer. Está triste, ¿no? O sea, realmente, realmente sería. Sí, está claro. Que uno no sabe, o sea, por eso lo mejor sería. Sí, sí. O sea, sería evitar. No se habla de los cuerpos ajenos. Pero en, en torno al tema de, de la ropa y de la moda, ¿cuál crees tú que sería lo más adecuado o lo más, pues, cómo, cómo debería usarse tallas grandes, plus size? A mí me parece tallas grandes, me parece un término neutro. O sea, me parece normal, me parece, ¿sabes? Neutro. O sea, como que es algo que pudiera asumir tanto la marca como la gente. O sea, creo que es como, ¿no? Normal. Incluso el extra también me parece, insisto, o sea, también siento que tiene ya como estigma, porque así se manejó siempre. Por ejemplo, sé, porque he visto, yo, yo era un ignorante de todos estos temas hasta que te conocí. O sea, realmente no, no tenía idea, ¿no? Sí. Y ahora ya sabe más. Ya, ya soy casi experto. Y ahora ya sabe más que yo. Casi, casi. No, me refiero a lo de la moda, ¿no? A lo de la ropa. Que hay marcas o en algún punto que tuvieron como este resignificación de sus tallas. Claro. O que, creo que, ni me acuerdo cuál era, pero tenía una que tenía como otros nombres. Incluso aquí en México hay una marca participante de la expo que hace estas resignificaciones de sus tallas. Este, ¿cómo ves este tipo de, que al final también es un acercamiento distinto? Ahí es debatible si es bien o no. Pero es una forma diferente de, de proyectar este tema de las tallas. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que está, está padre porque es justo, o sea, esa labor que tú dices, ¿no? El educar a la gente de, o sea, no eres una talla, esto no te define. O sea, y, o sea, más bien como de búscale. O sea, es complicado porque, pues a la hora de la compra, o sea, la gente es como de, ¿cuál soy? ¿No? Hasta a mí me pasó cuando me dijo, oye, ¿cuál eres? Lo primero es eso, ¿no? Es raro, ¿no? Pero sí me parece muy educativo. O sea, en sentido de, o sea, insisto, el, el, tan solo el, el mensaje de la marca, ¿no? O sea, este, esta misión que tiene, o sea, de, de ser 100% inclusiva. O sea, entonces yo lo veo bien. O sea, creo que es que es algo bueno. Pero sí siento que para el consumidor puede ser un poco complicado. Eh, o sea, definitivamente es algo, algo bueno. Y esta, estas otras marcas más grandes, creo que de la Mango, una, que tenía una marca. O sea, como. Mango, Violeta. Ajá, Violeta. Que ya desapareció. Que desapareció. Que, pues, ese es un tema también. Desapareció, pero. ¿Por qué desapareció? Supongo que porque no les jalo en cuestión de, de branding. No tengo idea, porque tenía hasta boutiques, o sea, pero, o sea, especiales de Violeta. Bueno, pero, a lo que me refiero, esta, esta marca cambiaba las tallas, o sea, es decir, o no me acuerdo cuál era, que sus marcas eran, eh, como, o sea, complementarias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, es, es una, una marca que justo tiene, eh, o sea, hay muchos diseños, no todos, que eso necesitaría para ser 100% inclusiva, o sea, que todos los diseños estén en todo el rango de tallas. Pero, en esta sí, o sea, los, hay varios diseños, no sé, la mitad, bueno, tercera parte de los diseños, este, que tanto los tienen en tallas regulares como en tallas extra. Entonces, ese es el ideal. Tengo entendido que también, este, ¿cómo se llama? Old Navy, así estaba, pero desde hace unos meses quitó las tallas extra, no sé por qué. Ya, bueno, ahí hay, ahí hay un tema interesante que habrá que revisar de la industria, ya como tal, ¿por qué pasa eso, no? Porque, pues, gente gorda vemos un chingo. Un montón. Aquí en México. Bastante. La mitad, ¿no? Este, entonces, y vestir, tenemos que vestir. Más allá de discusiones de lo mismo, ¿no? Que sin la salud, que teníamos que vestir. Sí. Y eso. Necesitamos ropa para ir al súper, para ir a trabajar, para ir a recoger a los niños a la escuela. Si uno se quiere poner a dieta y hacer ejercicio y la chingada, hay que vestir. Totalmente. Dimo que vayamos encuerados después. Así de, por favor, ropa deportiva, porque también hay súper poquitas marcas que tengan Van a estar enojados que uno va encuerado a hacer ejercicio. Se ha enseñado las carnes. ¿Con ropa o no? Este es todo un tema, ¿sabes? O sea, todo un tema. Porque si hay gente de, es que no hacen ejercicio. Y uno va a hacer ejercicio y, para empezar, te encuentras con ese reto de encontrar ropa porque no hay. Ropa deportiva, hay como dos marcas. Y por mucho que digan, es que Nike, no es cierto. O sea, vas a la tienda y tienen como dos bras. O sea, así de tallas grandes. O sea, realmente, o tienen así a la modelo o al maniquí grande, pero en realidad la oferta es mínima. O sea, que tienen en tallas grandes. Y lo mismo, también llegan hasta la 3X, ¿no? Llegan más allá. Entonces, eso es importante. Y llegas y te ejercitas y también te están criticando, se burlan de ti. Claro. Como de, entonces, nada les quembona. Sí, sí, no, realmente no. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro episodio de esta ocasión. Quitémosle el estigma a la palabra gorda y gordo, por favor. Porque además también, ¿por qué es importante resignificarlo? ¿Y por qué es importante quitarle esta connotación negativa? Porque también cuando le quitas ese, ese, esa parte negativa, cuando le quitas esa, esa parte de insulto, ya nadie puede usarla en tu contra. Completamente. De acuerdo. ¿Algo más? Creo que nada más. Pues, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Moda en Grande MX en todas las redes y, pues, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Mua.